Me acerco hoy a ti Sin miedo a redimir Mi vida entrego a ti Me acerco a adorar Me acerco a clamar Como aquel ciego clamó Y por creer él te vio Así yo a ti clamaré Sé que algún día te veré Lázaro resucitó Gracias a ti él venció Así yo en ti viviré Tú eres mi Dios y mi Rey Tú eres mi Dios y mi Rey Mi Dios y mi Rey Mi Dios y mi Rey En ti confiado estaré Paciente en ti esperaré Sé que en ti voy a vencer Tu nombre santo es Tu nombre digno es Tu sangre tiene poder Mi vida en ti confiaré Como aquel ciego clamó Como aquel ciego clamó Oh, gracias a ti Así yo en ti viviré Tú eres mi Dios y mi Gran Rey Mi Dios y mi Gran Rey Mi Dios y mi Gran Rey Como aquel ciego clamó y por creer él te vio Así yo a ti clamaré, sé que algún día te veré Lázaro resucitó Así yo en ti viviré, tú eres mi Dios, mi Dios y mi gran Rey Mi Dios y gran Rey Mi Dios y gran Rey Mi Dios, mi Dios y gran Rey Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos Porque solo tú eres digno, solo tú mereces Toda la gloria, toda la honra Toda la gloria, toda la honra Toda la gloria Como aquel ciego clamó y por creer, por creer así Sé que algún día yo te veré Lázaro resucitó Gracias a ti él venció Así yo también venceré Tú eres mi Dios, mi gran Rey Tú eres mi Dios, mi gran Rey